Que mañana somos Teletón Mañana y con Mi amor, mañana Teletón, mi amor A mi gente ya le hice acordar a una Una peluca, mañana somos Teletón, mi amor Ah, bella Ahí, esa es la fórmula Esa es la fórmula Esa es la fórmula, Manolo Ajá, hacerle recordar a la gente Que este 8 y 9 de noviembre Todos somos Teletón ¿Qué cosa? Mañana somos Teletón, ¿qué cosa? No te olvides Mañana somos Teletón, no te olvides Mañana somos Teletón, Soli No te olvides Echa, echa Vamos Hola, Chumito, mi cuñado Mañana somos Teletón Mañana somos Teletón Ahí está, Manolo Lo siento recordar a la gente Mañana es la Teletón 8 y 9 de noviembre Todo el mundo a colaborar Ya sabes Más en la galería de acá Más en la galería de acá, tiene con acento Yo creo que te subes ahí y gritas Mañana todos somos Teletón, yo creo Y te bajas nomás Súbete, súbete Súbete, súbete Y fuerte, así como el guasón Como el guasón Más en la galería de acá Yo creo que es ¡Más en la galería de acá! ¡Fuera! Más en la galería de acá Más en la galería de acá ¡Ay, ay, ay! Mi gente, como se me pasó la mano y lo digo al último día, mi gente, mi gente, como hago, como se me pasó la mano, como me demoré a hacer. ¿Qué fue? ¿No te salió? Mi gente, discúlpeme porque eso es depurado. ¿Te depuraron en qué? Mi gente linda, todos hay que unirnos para la gran Teletón. Una mano al pecho y la otra al bolsillo, mi gente. Hay que apoyar a la Teletón. Me he demorado hacer este video, lo he hecho al último. Este video me he demorado porque como me paro ocupadito por ahí, mi gente, y lo hago de nuevo. Tú tienes el gran apoyo para apoyar a la gran Teletón, mi gente, y ya saben, mi gente, que todo hay que apoyar. Y como lo vuelvo a repetir, una mano al pecho y al otro al bolsillo. Y mana, mi gente, se lo dice en tu casa, mana, bendiciones, mana.